Hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube hoy estamos aquí para seguir con los consultorios que a partir de ahora van a volver a arrancar prácticamente a diario así que os animo a que me dejéis las consultas aquí abajo en la cajita en la descripción para posibles dudas consultas y tener material pues para nuevas consultas de futuros vídeos y hoy arrancamos con una pregunta de vicente nieto garcía buenos días cualma tengo una consulta las dos últimas veces que he donado sangre no sé si a consecuencia de eso o no ha bajado mi rendimiento un montón no sé si tendrá algo que ver o no sabes algo del tema o si es conveniente donar o dejarlo para meses de la competición perdón por el testamento y enhorabona por el canal muy ameno divertido saludos pues mira te comento el donar sangre justamente influye bastante en el tema del rendimiento porque nosotros transportamos el oxígeno a los músculos a través de los glóbulos rojos que están en la sangre que pasa que si nosotros donamos sangre ese porcentaje de glóbulos rojos disminuye si disminuye llega menos oxígeno a los músculos por lo tanto nuestro rendimiento baja como compensa el cuerpo ese descenso de glóbulos rojos pues para llegar la misma cantidad de oxígeno que llegaba antes a los músculos el corazón tiene que latir más fuerte para enviar más sangre y así compensar esa pérdida de glóbulos rojos que conlleva con esto pues que tenemos un aumento pues de pulsaciones 3 4 5 10 pulsaciones podemos llegar a tener más justo antes o después de haber donado sangre entonces en un principio sí que baja directamente el rendimiento en la sangre luego por ejemplo cuánto tardaremos en volver a recuperar los valores normales pues si donamos sangre más o menos en 4 o 5 horas volvemos a recuperar el volumen de sangre es decir si nosotros podemos tener 5 o 6 litros en el cuerpo donamos medio litro pues a las 5 o 6 horas ya tenemos otra vez 6 litros pero no son 6 litros de glóbulos rojos glóbulos blancos no son 5 litros y medio que teníamos antes más medio litro más o menos de plasma que el plasma es como si fuera agua es decir tenemos la misma concentración que tenemos antes en la sangre pero bastante más diluida luego el tema de los glóbulos blancos tardan en reponerse más o menos unas 12 horas un día y las plaquetas entre 3 4 y 5 días y los últimos que es lo que más interesa los glóbulos rojos pues tardan de un mes a dos meses en volver a recuperar el volumen o la cantidad de glóbulos rojos que teníamos antes de la donación de sangre entonces si tenemos una competición pongámonos en febrero pues normalmente enero y febrero o diciembre enero y febrero no sería recomendable hacer una donación de sangre porque porque nos va a bajar el rendimiento cuanto nos puede bajar pues aquí entraría el factor el hematocrito que sería un poquito el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en la sangre y se mide pues como he dicho pues el porcentaje el 40% el 50% 45% etcétera pues te suele bajar unos 23 puntos de media es decir si tú tienes un hematocrito de 45 42 pues te va a bajar oa 42 oa 39 entonces tres puntos menos pues la verdad es que sí que se notan bastante en el tema del rendimiento en cuanto lo podemos transportar o traspasar luego aún a una marca pues a lo mejor puedes tener una marca pues de un 1% 2 3% peor que lo que podrías hacer en verdad si es para hacer cualquier carrera al objetivo finisher alguna marca en concreta pues puede que no lo note es decir muchas veces ni se nota pero sí que es cierto que luego cuando quieres afinar mucho o vas muy justo pues ese 3% pues pues se nota tampoco va a ser lo mismo donar sangre la semana de antes que tres semanas antes que un mes y medio antes es decir cuanto más lejos de la competición menos lo vas a notar yo en un principio alguna vez que ganado sangre no he notado mucho pero tampoco me ha coincidido que haya ganado sangre con la competición por curiosidad las veces por ejemplo que he hecho el UTMB todos los años antes del UTMB te hacen una especie de control antidoping donde te miden el hematocrito es decir el volumen de glóbulos rojos que tú tienes en la sangre si ese volumen sobrepasa los 50 ya te pasan al control antidoping porque se supone que más de 50 de manera natural quitando algunos casos genéticos es muy difícil entonces a mí todos los años me ha salido el primer año que fui que reventé llegué con 38 con anemia pero ahí entraba muy mal muchos largos fatal o sea que ahí al palco y luego los siguientes años mejoré el entrenamiento hablé con darío cuidé la alimentación la hidratación los tiempos de descanso llegué con 42 43 y el año que llegué al top 10 del UTMB creo que tenía 46 y la verdad es que ha ido proporcional más o menos el mayor volumen de hematocrito con mejor rendimiento también va relacionado con mejor entrenamiento pero para que os hagáis una idea en qué se nota pues que te fatigas antes te fatigas más rápido te cansas te falta aire en cambio cuanto más volumen de hematocrito tienes pues vas más cómodo llega más oxígeno a los músculos te cansas menos o más tarde etcétera y ya por último lo que me preguntabas yo lo dejaría pues para meses que no son de competición pues tres meses antes dos meses antes porque después justamente siempre se alteran un poco el tema de los valores porque se genera mucho cpk residuos del ejercicio de destrucción muscular entonces no es recomendable pero una extremidad de la competición que pasen dos semanas tres que todos los niveles de sangre se establecen no habría problema de todos modos como esto es un tema bastante interesante si os interesa dejármelo también en los comentarios aquí abajo y hablaremos con darío y haremos un vídeo más extenso explicando pues todos estos temas o las dudas que os salgan y nada dejamos el vídeo de aquí si os ha gustado darme un like y como siempre me ayudáis mucho con compartiendo al final el canal poco a poco va creciendo y es gracias a vosotros así que un saludo y hasta el próximo vídeo